Para qué voy a ir a París, si mi amor está contigo Para qué viajaría a Roma, si era mi monumento favorito Para qué iría a Buenos Aires, si buenos son mis días contigo Dime pa' qué ir a Dubái, si tu besito está más rico Y es que tú tienes un color especial Mi amor de ti no era vista y nada Porque nuestro amor es algo sencillito En las cosas pequeñas descubrí lo más bonito Porque nuestro amor siempre ha estado escrito Como tú, uno y dos, eres mi sitio favorito Ver el cielo desde nuestra viraldad Tus latidos a mí me llenan el alma Y después ya nos perdemos en triana A ritmo flanco baila mi falda Para irme a la feria me pongo una sonrisa Que bien combina con tu sangre gitana Sentir tu aroma pa' mí es una caricia Debo de ti un poquito en cada terraza y yo Te quiero a morir sin ti sin ti no sé vivir Hay un hueco en mi pecho y siempre fue para ti Yo no me pienso marchar porque tú eres mi hogar Siento que eres mi mundo Porque nuestro amor es algo sencillito En las cosas pequeñas descubrí lo más bonito Porque nuestro amor siempre ha estado escrito Como tú, uno y dos, eres mi sitio favorito Sueño contigo cada noche Con tu calor yo nunca siento frío Deja tu huella en todos los corazones La suerte de cruzarme en tu camino Lo tuyo es más y tú lo sabes De mi alma yo tienes la llave Que me tienes loquita de rebate Ay, ay, tú eres el tente Porque nuestro amor es algo sencillito En las cosas pequeñas descubrí lo más bonito Porque nuestro amor siempre ha estado escrito Como tú, uno y dos, eres mi sitio favorito Y se pierde como tú, uno y dos En las cosas pequeñas descubrí lo más divertido Pero luegooks a una pelea Y se equivocas, uno y dos, eres mi sitio Y se음, una acción, dos, eres mi sitio Y se enamorando, uno y dos 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 Los queridos, uno! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.